Yo sé que el tiempo ha pasado de momento Yo sé que los años te han dejado sufrimientos Provocados por mí Y también que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Aceptando disculpas para luego recapacitar Y volver a perdonar mi corazón De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Ya estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Muy bien sabemos que este amor tan bonito No se puede dividir Voy a ti Voy a mí Voy a mí Voy a mí Que contra el viento y la marea Estamos aquí Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Y menos por nada ni nadie en el mundo No se puede convertir No se puede convertir Aunque vivimos un amor sufrido Hacia adelante pero con mucha fe Voy a ti Yo voy a mí Voy a mí Que no se puede pensar en una separación Sabiendo que vamos a sufrir Voy a mí Voy a mí Y es que si continuamos el uno con el otro Llegaremos hasta el fin Hasta la muerte Voy a mí Voy a mí Yo voy a ti Voy a mí Sé que los años te han dejado sufrimientos Sufrimientos profundos provocados por mí Voy a mí Voy a mí Voy a mí Voy a mí Has llorado muchas veces por mi culpa Adelante 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 Yo voy a mí Yo voy a mí Abelante Voy a mí Voy a mí